Bienvenidos a la IneoJack, yo soy IneoJack, ¿cómo han estado? Pues como lo dice el título de estas crónicas de guerra, capítulo 5. Bueno pues, a pesar de todo, crónicas de guerra, capítulo 5, es uno de los varios capítulos de esta entrega. Espero que les guste, disculpen que no pueda hacer los videos de voz del libro con diferentes personas, pero no he encontrado a esas personas. Este solo es un demo, el plan es llegar a tener el libro en físico y ya después crear lo que viene siendo los capítulos en audio, pero ya con cada personaje, voz diferente y pues hacerlo un poquito más en vivo. Ya después otra parte del proyecto de crónicas de guerra viene siendo lo de ya ponerlo a la vida real, algo un poquito más escenográfico. Pero mientras tanto crónicas de guerra seguirá siendo mi libro, seguirá siendo lo que hasta ahora. Seguiremos, bueno yo al menos seguiré escribiendo crónicas de guerra, seguiré también publicando los capítulos, tanto en mi Facebook, escritos y en Youtube ya hablados. Después de que termine el libro y si llego a conseguir más personas que sonan a este proyecto y podamos, no sé, brindarles un mejor, una mejor experiencia en crónicas de guerra. El plan es meter más gente, voces de chicas para ser los personajes de chicas, como voces de hombres para que yo ya solamente yo sea el narrador de crónicas de guerra. Porque en ciertas partes del libro vienen entre paréntesis ciertas palabras donde entra un narrador, que es donde yo quiero estar, no ser el personaje de Neo Jack. Puesto que yo ya viví esta historia en mi sueño, pues ahora yo quiero hacer que esto llegue más lejos. Pero esto todavía es un proyecto chico, va a largo plazo. Por el momento ya estamos en esta quinta entrega que es crónicas de guerra, capítulo 5, que espero que disfruten, este solo es el video introductorio, espero que lo disfruten. Yo soy Neo Jack, esto es Lionel Jack y sigue esperando los capítulos de Crónicas de Guerra, capítulo 5, rumbo al sur. Hasta la próxima.